Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho A mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llena Y nunca te llena Como me has hecho A mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Tu infame engaño Mi pobre corazón Está muriendo Mi pobre corazón Amor Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Gracias por ver el video.